Omenay a los pocos que quedan Cortador de caña, di cómo has estado Si el sudor del día te tiene cansado Dime qué se siente al estar cortando En caña de Heraldy con la guana estar conversando La gente que llega al supermercado A comprar azúcar, en ti no ha pensado Nadie se pregunta si estás agobiado Si el duro machete en tus dobles manos ha maltratado Cortador de caña, di cómo has estado En el cautiverio de la dulzura, cómo lo has pasado Cortador de caña, di cómo has estado En el cautiverio de la dulzura, cómo lo has pasado Cortador de caña, cómo lo has pasado No muy bien que digamos, pues por máquinas me han cambiado Cortador de caña, cómo lo has pasado Tu machete no lo has usado, por eso mismo no está molado Cortador de caña, cómo lo has pasado Si nos llevan la agricultura, se llevan con ella también parte de nuestra cultura Cortador de caña, cómo lo has pasado Pregúntale a Chucho Azúcar y a Zabat Pabellón Que en la central de Juco dejaron el riñón Oye Zabat, llegó el agua en cero Cortador de caña, cómo lo has pasado 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 Sale loco de contento con su machetito, machete en la mano Cortador de caña, cómo lo has pasado 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 Corta la caña ¿Qué son? Corta la caña Corta la caña Corta la caña ¡Ya! Cortador de caña ¿Cómo lo has pasado? Corta la caña Tú mames la caña Ibarito Cortador de caña ¿Cómo lo has pasado? La naturaleza muere Y el íbaro está llorando Si hay cultura no hay comida No, yo no tengo dos No, yo no tengo dos Son como alguien Cortador de caña Estoy sacando De aquí Tampoco